Hola amigos, a todos los suscriptores del canal, saludo a todos los chicos que lo apoyan, ya más por los 4000 suscriptores Aquí les voy a mojar con un video que andaba mi compuñado Fernando, el amigo Leonardo Busto que anduvo super bien, anduvo muy bien Mi compadre Mamagüeo que andaba grabando, recogiendo bien también, les quiero mostrar este cargador chiquillo Un cargador nuevo para el P10, hace 16 postones, los venden los amigos de los PCP Valdea, andan muy bien chiquillos Anduvimos con ellos, anduve con mi P10 pero tuve un pequeño percance así que después lo último andaba tirando mi amigo Leo Que era un buen estilo grabado chiquillos y la idea es que sigan apoyando al canal chiquillos Así que lo voy a bajar con el video, no sé si quiere mandar un saludo a alguien No a mi hijo, hay un saludo para mi hijo José Tomás Y tu Leo No, ahí nomás, dale al Jano Al Jano, salud al Jano, salud al Jano Que no pudieron venir, no pudieron venir porque fue una jala flota los ambiciosos Así que nada chiquillos, suscríbase al canal nomás y saludos a los amigos PCP Valdea Que andaba con los fogos, 500W, los cargadores, la linterna, una linterna roja que andaba muy bien también Así que lo voy a bajar con el video chiquillos Y la idea es que apoyen al canal nomás, saludos a todos Y el dedito para arriba Denle el like y suscríbase al canal y activen la campanita Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón Y el otro que por aquí no es cabrón ¿Lo vieron? Sí, dale. Si, dale. ¿Lo vieron? No sé. ¿Lo vieron? Sí, dale. Ya está, tío. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Agárralo. Agárralo, agárralo. No se ve. Agárralo. ¡Vamos Tobi! Aquí con mi compadre mamahuevo, les estoy enseñando para que grabe Vamos a ver si quedamos Ahora ya lo estoy poniendo más así que mamá es como que olvidó Si, porque se nos dice como es las mañas de las cámaras El amigo Leo se ve con el medio tiro y no lo grabamos Esperemos que se haya salido el tiro En la pura Chiruca, en la pura Chiruca Vamos a ver Ahí sí Ahí sí Fijando ¿Eh? ¡Uff! 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 La pasada con la resortera ¿Este? ¿Y el cuchillón? ¿El cuchillón? ¿El cuchillón? ¿El cuchillón? ¿El cuchillón? ¿El cuchillón? ¿Le preguntaría si lo vengo por el caos mío o qué? Allí po Allí lo echamos Ahí está cada dos manos ¿Qué es el ojo para el reloj? Tiene 3 postones Se me había olvidado mostrarles el cargador de los chiquillos Los PSP Valdés que tienen Para el P10 Es 16 postones Es muy cómodo para ponerlo No hay para qué andarle Con un palito, una llave haciéndole Para que el postón baje Con el puro dedo los compares Ahí Y se gira Muy buenos cargadores chiquillos Así que Se lo recomiendo harto Aquí en el video Que es rápido y todo Mucho más cómodo que el original Aquí está con mi compadre mamahuevo Que anda grabando Pero Está recién puliéndose Se ha perdido estos tiros Que lo ha grabado De mi compadre Leo Augusto Aquí Pero yo para que crea uno Con el sistema Leila Así que Muy buenos cargadores chiquillos Se los recomiendo chiquillos Ahí para que lo Lo coticen con el chiquillo El PSP Valdés Y la linterna también roja Que anda el amigo Leonardo Muy buena Así que También se la recomiendo harto chiquillos La red Hunter La red Hunter La dada en internet Muy buenos cargadores Me gustó mucho así que Vamos a cargarme con estos cargadores Y yo Los otros los voy a vender Ahora un corte Ahora un corte Seco Seco Acuérdame esto que está ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Claro con la cámara ¿Está quedando? ¿Qué? ¿Más agua se quedando? Sí Ahí está Ahí está Ahí se lo grabé ¿Es así? Es espectacular Bonito Se lo grabé Es espectacular Bonito Se lo grabé Se lo grabé Es espectacular El P10 cabros con el sistema Leila ¿Cómo vamos a hacer esa caminata, compadre? Calzado Esta de compadre Leonardo Gusto Saludos para los cabros, para el Jano Saludos para los primos que nos hicieron venir, se perdieron la media cacería La media cacería Estamos a pura agüita salieron Pura vital No se si le pegué o no Si No se si le pegué o no Si No se si le pegué o no No se si le pegué o no Estaba por renta No hace nada para acá Ahí está ayudando Buena, buena lucha Está lejos No se si le pegué o no No se le pegué o no No se le pegué o no No se le pegué o no ¿Era? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Buenos! ¡Ah, aquí está! ¿Vale a los chocos? ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Pero qué es eso? ¡Buenos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todo el lago! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gárralo Tobi! ¡Gárralo Tobi! Me voy a entrenar como Tobi y ahora está agarrando para que tirara esto. ¡Buenos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¿está bien? ¿está bien? miralo ya ahí sí tampoco, ahí hay chambarro sí bueno, lo agradezco la mía ¿lo agradezco la mía? no ha quedado nada Ahí está Seco Seco ¿Lista para estar bien? ¿Quieres buscarlo? Quiero buscarlo Buena Compadre ¿No se ha quedado en el foco? Buena, buena Leo Esto es lo que le compadre Ahí está el gran horno Buen tiro compadre, está lejos Salud Buen tiro compadre Lucio El hombre Lucio que viro aquí Buen tiro compadre con los pepíes Buen tiro compadre Puede esperar Buen tiro compadre Para el huir Pula chiruca Bueno, bueno No, bueno Pueba es un parámetro Y por lo menos Fuera Buena Buena Suf Buena Buena No lo veo o no? Acá está Lo caigo, a ver, esta vez ¿No hace buena hora o? Ya, bueno ¿Lograste una huevo o no? No sé Claro, claro Buena ¿Lograste una huevo o no? Buena Buena ¿A ver? Venga, es tarde Es la y tarde Fuera en agua Fuera, fuera, fuera ¿Dónde? Ahí está Oh, me dio un curado Ahí queda Fuera, fuera, fuera La vainilla La quite Ubat